Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general ProVivo, soy el fundador de la Academia del Progreso, fundador de líderes del progreso en acción y tonfitrión del programa Progresando Ando. A ver, ¿estás listo para experimentar una mañana mágica? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en cómo cada día que nosotros abrimos los ojos es un regalo universal, que nosotros desde que despertamos, desde que abrimos los ojos, debemos empezar a apreciar y nos va a demostrar grandes beneficios mágicos durante el día. Pero antes, ¿a cuántas personas les agradeciste y les hiciste llegar a esas bendiciones con los polvos mágicos? ¿No te sentiste como Harry Potter? Cuando alguien te atendió, le dijiste, gracias Alfredo por tu excelente servicio y por tu excelente atención a los detalles y lo viste a los ojos. ¿Qué respuesta obtuviste? Porque si tú llegaste a llamar a esa persona por su nombre, quizás pudiste ver cómo se le iluminaban los ojos. ¿Te has preguntado por qué? Eso es porque en realidad, lo que hablábamos en la práctica anterior, muchísimas personas dicen gracias por cortesía y realmente no lo sienten y realmente no se da el trabajo de decir por qué están agradeciendo. Y realmente pocas personas agradecen con sinceridad por el servicio. Y por eso, las personas que nos atienden, cuando una persona lo hace con sinceridad, lo aprecian y les hace el día. Así que espero que lo hayas hecho el día a muchísimas personas. Recuerda que para el día de mañana nos vamos a enfocar en garantizar que nuestro día esté lleno de magia al incorporar la gratitud desde que abrimos los ojos. ¿Y por qué para el día de mañana? Porque si recuerdas las instrucciones de la práctica anterior, en la noche del día anterior de la práctica vamos a ver la práctica de mañana. Justamente porque es importante que ya en la noche hayas escuchado y visto este video y ya sepas que al despertar qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, ya cuando tú abres los ojos, ya eso es un regalo divino del universo que te está regalando un nuevo día, una nueva oportunidad para aprender, una nueva oportunidad para vivir, para experimentar cosas nuevas. De ver a todas esas personas que amamos, de compartir con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, es una gran oportunidad. Ya solo el abrir los ojos es una gran bendición. Y esta justamente va a ser una práctica que no te debe consumir mucho tiempo. Porque la puedes ir haciendo a medida que vayas haciendo tus cosas como las haces a diario. Pero la diferencia aquí es que en vez de estar pensando pendejadas, y perdona mi francés, ¿ok? Pero es que realmente en español latino no hay otra manera de decirlo. La idea es que estés en presencia, apreciando todas las cosas a tu alrededor. ¿Y por qué te preguntarás? Bueno, yo siempre he dicho que como comienza tu día, va a determinar cómo será el resto de tu día. ¿No te ha pasado de que tienes uno de esos días que te levantas, como dicen por ahí, con el pie izquierdo? Y apenas te paras, te golpeas el dedito chiquito con la mesita de noche. Y luego vas a tomar tu celular y tumbas el vaso de agua que tenías en la mesita de noche. Y cuando llegas al baño, resulta que abres la llave y te empieza a salir algo por todos lados. Y desde ese momento empiezas a decir maldiciones por todas las cosas que te están pasando en ese momento. ¿Cómo crees tú que es el resto de tu día? ¿No has tenido uno de esos días que pareciera como que tú dices, ya quiero que este día se acabe? Bueno, ¿por qué tú crees que es? Como comienza tu mañana, va a determinar cómo va a ser el resto de tu día. Así que, por eso, lo que yo te sugiero es, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando nos despertamos? Normalmente, cuando nosotros despertamos, si eres de ese tipo de personas, lo primero que agarra es el celular y se conecta con las noticias y con todas las cosas, con todo el drama de las personas que a lo mejor te están escribiendo, todas esas cosas. Lo primero que haces es que, ay, no dormí bien, qué pereza, voy a llegar tarde al trabajo. O, ¿sabes qué? Tengo que despertar a esos mocosos y hacerles el desayuno para que se vayan a la escuela. O seguro la víbora de mi esposo se levantó de mal humor y ya, ya, ya va a empezar a pelear, ya va a empezar a pelear. Ay, qué pereza, otra vez a comer arepa con huevo, no. Y seguro va a haber tráfico, me voy a levantar temprano y, a pesar de que me levanté temprano, voy a montar en ese carro y va a haber tráfico. O, ay, no quiero verle la cara al idiota de mi jefe. Y por ahí te vas, por el hoyo de la madriguera, por el hoyo de la madriguera. ¿Por qué el hoyo de la madriguera? Te preguntarás. ¿Tú has visto la película Alicia en el país de la maravilla? Alicia en el país de la maravilla, si te acuerdas, está el conejo que Alicia empieza a perseguir y en ese momento el conejo se mete en un hoyo, en el hoyo de la madriguera, se mete en un hoyo de la madriguera y se va por allí. Y Alicia persiguiendo al conejo se mete en ese hoyo de la madriguera. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en el momento en que Alicia se mete en ese hoyo? Se va a otro mundo, empieza a experimentar otras cosas, otras aventuras, consigue drama, peligros, aventuras y todas esas cosas. Cuando nosotros en nuestra mente empezamos a pensar en todas esas cosas, es como, dice el dicho, meterse en el hoyo de la madriguera hasta quién sabe dónde terminamos pensando en todas las cosas que nos pueden salir mal durante el día. Y lo peor de todo es que terminamos manifestando todas esas cosas. ¿Y cómo crees, igualmente, que crees que va a ser tu día cuando te levantas con esa actitud? ¿Feliz? Yo no lo creo, yo lo dudo. Es muy difícil de que tengas un día feliz comenzando la mañana amargado. Va a ser muy difícil. Por eso, si en vez de hacer eso, de levantarte con esos pensamientos, con esa mala rutina que la mayoría de nosotros nos levantamos, y te enfocas en todas las cosas buenas, desde que abres los ojos, primero dando gracias, dando gracias que estás con vida, que ya por eso, como habíamos comentado, ya eso es un regalo universal y que cada día es una nueva oportunidad. Luego, empiezas a dar gracias por ese colchón en el cual dormiste. Uf, yo amo mi colchón, déjame decirte. Yo llamo mi colchón el Disney de los colchones, porque para mí es muy importante el descanso. ¿Tú sabes cuántas personas duermen en el piso? Y tú te levantas en un colchón, con tu sábana, con tu colcha, con unas almohadas, a lo mejor tienes aire acondicionado, a lo mejor no tienes aire acondicionado, pero te levantas fresco y te levantas, en ese momento sientes tu piso y estás sobre un techo, porque tienes un apartamento, una casa donde vivir, bonita, fea, como sea, pero tienes algo. Muchas personas viven debajo, literalmente debajo de un puente y luego caminas hacia tu baño y abres la llave y tienes agua que sale de la llave y tomas tu cepillo y agarras la pasta de dientes y se lo echas a tu cepillo. ¿Alguna vez te has quedado sin pasta de dientes? Eso no es nada divertido, déjame decirlo. Y luego de eso, te desvistes, tienes ropa, tenías pijama, tienes ropa, imagínate. Y vas hacia la ducha y abres y tienes agua caliente, o a lo mejor no tienes agua caliente, pero tienes agua, tienes jabón, champú, enjuague, todas esas cosas que hacen de tu vida, ¡guau! Una maravilla. Luego sales de la ducha y tienes una toalla, tienes una toalla y te puedes secar, con el agua que acabas de utilizar, te puedes secar tu cuerpo, gracias a Dios tienes un cuerpo maravilloso también. Y te comienzas a vestir, tienes ropa para ir al trabajo, tienes zapatos para ir al trabajo. Y luego sales a la cocina, tienes una familia a lo mejor que te recibe, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos que están allí contigo y están alegres de verte. Y te sientas a la mesa con tu café, tienes un café calientico si es lo que tomas. Tienes desayuno, tienes comida, imagínate. Tienes comida y a lo mejor te estás preparando tu lonchera para ir al trabajo, porque sabes que tienes trabajo, tienes un trabajo. Muchas personas no tienen ni siquiera trabajo. O si trabajas desde tu casa y sales de la cocina, inmediatamente vas y te sientas en tu escritorio, en tu home office. Tienes trabajo, tienes algo que hacer. O si eres mamá de casa, tienes casa. Y de repente puede que sales al garaje de tu edificio y encuentras un carro. Y tienes un carro. ¡Wow! O una moto, o lo que sea. O si te toca tomar el autobús o el metro. Tienes dinero para tomar el autobús y el metro. Todas esas cosas son bendiciones, son regalos que muchísimas veces nosotros no apreciamos. De por sí, hay un video que definitivamente tengo que compartir con ustedes. Yo lo postee en mis redes en Navidad. Pero es que yo pienso que independientemente de que no estamos en Navidad, debería sentirse como Navidad cuando nosotros despertamos y abrimos todos esos regalos que nos da la vida. Desde lo más simple. Me encantaría compartir ese video con ustedes y aquí se los poste. ¡Hey, Cristina! ¡Estás aquí también! ¡Te amo! I love you. I know. Dad, what's happening? Honey, the power works. It's coming. It goes on and off whenever we want. We've got clean water. Oh, that's great. Look at that. Oh. I bet I know what this does. Rain down the glorious water. Ah, juice. Juice. Oh, what do we got here, guys? Food. Food. Oh, no te dicen! Me decimos de nastros! Como no te sayes? Te has emocionado! Es decir, piensas en español! ¿Qué? ¿Qué? community coïncó... ¡Tnehmen! Dios te Vea, a ti Por a un bar! ege C Spruye Vlaher二 Vistory nouvelles Hola, te has entendido en el taquato ¿Tean tienes un car?" Señor, te recuerhas tu pi придумación Dios le torre uno rogué ¿Tú sabes que cuando yo vi ese video me hizo cuestionar si de verdad yo agradecía por cada día de mi vida? Como te comentaba, si yo realmente agradecía por todo, por el acondicionado que me permitía levantarme fresco, por esas sábanas, por mi colchón, por los zapatos, por la ropa, por las almohadas, por todo, por todo, por el café que tomo, por la máquina de café que me hace unos cafés divinos, por la nevera donde guardo mi comida, por todas esas cosas, esas bendiciones, todos esos regalos que nosotros tenemos. Cuando vas al garaje y encuentro mi carro, todas esas cosas que nosotros tenemos a diario que de verdad son regalos, son regalos que nos da la vida, son regalos que nosotros hemos obtenido. Y cuando nosotros somos capaces de agradecer por cada una de esas cosas, ¿qué crees tú que va a pasar? Recuerda que nosotros no recibimos lo que queremos, nosotros recibimos lo que estamos preparados a recibir. Por eso, es que el objetivo de la práctica de hoy es que, aparte de tus 10 agradecimientos que sí vas a notar y toda la práctica que vamos a revisar al final de este video, vayas notando y te vayas dando cuenta a tu alrededor, desde que abres los ojos de todos esos regalos maravillosos, universales que nosotros recibimos a diario, e inundes tu mañana, inundes tu mañana con agradecimientos como ese que vimos en ese video. No te llenó de felicidad solamente ver la emoción de esa persona apreciando cada una de las cosas que le ha dado en su vida. Y todo eso te va a llevar a conectarte con esa magia universal y vas a tener uno de esos días maravillosos que pareciera que todo te sale bien. No todos esos días que sientes que todo te sale mal, ¿ok? Así que, para la práctica mágica del día de hoy, apenas te despiertes, bueno, la de mañana, apenas te despiertes, antes de hacer cualquier cosa, abres los ojos y vas a decir, gracias, estoy vivo, gracias, gracias. Luego, desde que abres los ojos hasta que terminas de arreglarte, vas a decir la palabra mágica, gracias por todo lo que usas, por todo lo que tocas, ¿ok? Luego de eso, vas a repetir los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1, vas a contar todas tus bendiciones, vas a hacer una lista de todas tus bendiciones, vas a escribir por qué estás agradecido y recuerda que vas a releer tu lista y al final de cada bendición y de cada agradecimiento vas a decir las palabras, gracias, gracias, gracias. Y lo vas a emitir en cada parte de tu piel. Y en la noche, recuerda que vas a tomar tu piedra mágica en la mano, vas a pensar en todas esas cosas maravillosas que te pasaron durante el día, que te van a pasar muchas cosas maravillosas y vas a elegir una de las mejores y vas a decir, gracias por esa cosa tan maravillosa que me pasó, ¿ok? En la próxima práctica, nosotros vamos a identificar a esas personas mágicas que han marcado una gran diferencia en tu vida y eso te va a ayudar a transformar tus estados de ánimo y te va a recordar que no estamos solos, ¿ok? Así que, para mañana, que tengas una mañana y un resto del día mágico. Muchísimas bendiciones. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.